Jaime Lozano lo tiene claro, jugando así difícilmente vamos a perder otro partido. Jaime Lozano ha salido a hablar sobre la derrota de la selección mexicana, misma que ha sufrido una derrota dolorosa a manos de Venezuela. Ante dicha situación, Jimmy ha comentado que con el nivel mostrado en el campo es difícil que pierdan otro partido. Aquí te contamos los detalles. México se vio las caras con Venezuela en la jornada 2. El combinado de Jaime Lozano tuvo las oportunidades manifiestas de gol, aunque no fue lapidario. Un penal de Salomón Rondón y uno errado por parte de Orbelín Pineda terminó en la victoria para la Vinoquinto, misma que ha llegado a 6 unidades en el torneo. Ante dicha situación, México necesita ganar a Ecuador. Debido a la diferencia de goles, un empate no le sirve al combinado azteca por la diferencia de goles. Aunque Jaime Lozano ha mencionado que con el nivel de juego mostrado es difícil que vuelvan a perder otro partido. Jaime Lozano se muestra positivo de cara a su duelo ante Ecuador. Todavía no estamos fuera y dependemos de nosotros. El partido nuestro es el que nos va a poner en la siguiente fase. El equipo salió dolido, pero honestamente se los dije en el centro del campo. Jugando partidos así difícilmente vamos a perder otro. Hoy hicimos mejores registros que el rival. Aprovecharon la que tuvieron. Mencionó el estratega de México en la conferencia de prensa tras la derrota ante Venezuela. De igual modo, Santiago Jiménez ha sido uno de los elementos más criticados por parte de la afición. Debido a que el ariete del Feyenoord no ha podido trasladar su buen momento en Países Bajos al combinado azteca. Ante dicha situación el estratega ha mencionado que considera que el canterano de Cruz Azul ha realizado un buen trabajo. Solo falta mejorar su contundencia. Para mí, Santi hace bien las cosas. Todavía no hemos podido darle una ocasión clara. El portero de Venezuela salva la que tuvo. Tuvimos opciones para irnos arriba en el marcador y hay que trabajar. Contundencia. Aprovechar las oportunidades. En esta copa es difícil ganar. Competir. Todas las selecciones van a tener chances. Cuando te toque. Hay que ser contundentes para que te den los tiempos. Mencionó el problema sobre la falta de contundencia. Uno de los alicientes en el partido fueron los fallos de la selección mexicana de cara al arco de Venezuela. Ante dicha situación, Jiménez comentó que el combinado debe de mejorar la contundencia para ganarle a Venezuela. De igual modo, mencionó que la figura del encuentro fue el arquero de la Vinotinto. Si generas opciones como hoy, si la figura es el portero rival, las cosas no salieron como esperábamos. Primero tenemos 90 minutos. De este barco no se baja nadie. ¿Lo vamos a lograr? ¿Puedo decir eso? Se me hace muy pesimista lo que comentas. Cada quien ve la vida como quiere. ¿Lo vamos a lograr? Estoy seguro. Culminó. Por otro lado, Chaco Jiménez sorprende y critica a Santiago por nivel en selección mexicana. De forma sorpresiva, Cristian Chaco Jiménez critica a Santiago por nivel en selección mexicana. Luego que el tricolor perdiera ante Venezuela en la Copa América 2024, llovieron los malos comentarios para todos los jugadores del equipo azteca. Razón por la que para el delantero del Feyenoord de Rotterdam también hubo cuestionamientos importantes debido a su rendimiento. Santi no está en su nivel. Tuvo una y la tiene que emiter. No sé si es la triste realidad, pero me parece que México hizo el mejor partido de hace mucho tiempo. Jugó mejor que el rival, pero perdió. Se le complica el pase y le está faltando el gol, comentó Chaco Jiménez en Fox Sports, con lo que demostró que no estaba contento con el nivel de su propio hijo en el equipo. Recordar que Santi Jiménez ha sido severamente cuestionado al respecto de su nivel en la selección mexicana. Luego que le han quitado competencia como la de Raúl Jiménez, Henry Martín y que Julián Quiñones juega en otra posición. El futbolista del Feyenoord no ha conseguido brillar con goles como se esperaba dentro del equipo azteca. Más allá que Chaco Jiménez se ha manifestado al respecto de su hijo y el rendimiento que tiene en el equipo tricolor. De igual forma establece que necesita estar respaldado de mejor forma por el cuerpo técnico comandado por Jaime Lozano. Además que señaló algunas irregularidades en el funcionamiento dentro del equipo. Chaco también criticó a Jaime Lozano. Es así que Cristian Chaco Jiménez sorprende y critica a Santiago por nivel en selección mexicana. El delantero ha tenido momentos complicados en el terreno de juego durante la Copa América. 2024 al momento no tiene goles en la competencia y ha aportado poco en el ataque dentro del equipo. Aunque su padre señala que no solo es su culpa. A mí me resulta muy raro porque entra Memo Martínez y empiezan a tirar centros. El tema de Santi. Creo que no hizo un gran partido, pero tampoco uno bueno. Tuvo una opción muy clara y como delantero de la selección tiene que meterla. Por más que sea mi hijo soy analista y lo tengo que decir. La diferencia entre Rondón y Santi hoy fue el gol. Indicó el mismo Chaco a través del programa la última palabra. Yo lo que siento es que para que podamos sacar la mejor versión de Santi necesitas la confianza de tu técnico, de tu equipo. Santi es un chico de 23 años que está mamando la selección nacional. Y obviamente se le está exigiendo muchísimo y es normal. No estoy diciendo una cosa por otra. Puedo ser padre, pero también puedo ser analista y también fui jugador. Si vos tienes la confianza del entrenador vas a rendir diferente. Agregó. Tengo que decir que no es mucho del gusto de Himmi. Hay una cuestión por ahí que lo pone más por obligación que por gusto y no termina de completar los minutos. Finalizó.